¿Qué es el tipo de equipamiento que ha adquirido la Municipalidad de Reconquista el día de ayer? Este equipamiento, esta máquina, va a permitirnos a nosotros poder salirnos del esquema de basurales de asilo abierto, nos va a permitir tener un cuidado del medio ambiente, nos va a permitir no tener olores, nos va a generar un montón de beneficios sociales el poder utilizar esto. Realmente estamos muy contentos de haber podido dar este paso, es una máquina que cuesta más de 2 millones de pesos y ayer hemos concluido la compra de la misma. Esto no termina aquí, ni tampoco empieza aquí, sino que es un proyecto que viene ya hace bastante tiempo atrás, donde el año pasado hemos dado el primer puntapié, que fue la adquisición de estas 23 hectáreas, donde se dio inicio y nacimiento a lo que es el complejo ambiental. En este momento, también ya se empezaron todos los trabajos de cuneteo, de perfilado, donde nosotros hemos acordado con la provincia un plan de inversión. Un plan de inversión donde en esta primera etapa estamos hablando de más de 4 millones de pesos. En este plan de inversión, la provincia ha aportado 2 millones que eran exclusivamente para la compra de esta máquina y donde el municipio ha iniciado un proceso de inversiones que van a incluso superar lo que en un momento se había previsto y lo que era un compromiso, era un compromiso de una inversión de 1.600.000.000. Y este gobierno ha decidido no solamente limitarse a eso, sino ha avanzado en cumplir ese compromiso y vamos a generar hasta inclusive un gasto un poco mayor. Esto quiere decir que hay un gran compromiso en cumplir este proyecto, en tener un saneamiento ambiental, en tener una ciudad lo más ecológicamente amigable y en definitiva poder solucionar el problema de la basura, que no solamente es un problema de este municipio, es un problema de todas las ciudades del mundo. Así que bueno, este fue un gran paso y de alguna forma lo que queríamos era comunicárselos a ustedes y mostrarles más o menos cuál va a ser el camino hacia el futuro. Nada más. Gracias.